Sur, un punto que nos dice desde dónde, una forma de viajar por diferentes lugares dentro del arte, de la comunicación o de la creatividad, una forma de contactarnos con quienes han escrito, pintado o creado, una forma de traerlos aquí con nosotros para conocernos de cerca, una forma también de movernos por los mundos de la imagen, de la palabra o del sabor. Porque siempre es bueno conocernos y conocer otros puertos, partiendo desde un punto, el Faro al Sur. Faro al Sur. Hola, 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 son las 6 y 5 de la tarde, son las 18 y 5 de la tarde y estamos aquí en la emisión número 63 de Faro al Sur. Hoy es día viernes, 19 de mayo, y les recuerdo como siempre que Faro al Sur es una producción, como su nombre lo indica, de Faro al Sur Producciones. Vamos a saludar primero a todos aquellos que nos ven y nos escuchan y nos atesoran además después en sus computadoras también, acá en Necochea, Quequén, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en Italia y en España. En España, en Tenerife, obviamente, en las Islas Canarias. Entonces, ya tenemos nuestra apertura grabada y ahora nuestra locutora, no oficial, suplente. Suplente. Eli Batistela, ¿cómo estás Eli? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vas a reemplazar entonces... Alejandra Palano. Alejandra Palano. Con mis escasos talentos, voy a reemplazar todo el talento de ella. Alejandra después nos dirá cómo fue. Bueno, bárbaro. Bueno, Faro al Sur, declarado de interés cultural y municipal por la Municipalidad de Necochea, es auspiciado por los siguientes amigos. El Centro Cultural Chem Chem, que lleva más de 15 años de existencia, organizando certámenes internacionales de poesía, cuentos y micro relatos. Librería El Faro, librería escolar y artística, regalería, fotocopias, anillado, plastificado, está en calle 519, número 1675 y su celular es 1561-7635. Casa del Sur, dedicada a la prevención y asistencia de adicciones, dirigida por el licenciado José Jair, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, y su celular es el 1535-80-7801. Los Manolos, granja y carnicería con carnes de primera calidad y además todo artesanal. Está en la esquina de 515 y 532 y su teléfono es el 451571. Pescadería Santa Cecilia, tiene siempre pescados y mariscos frescos, muy frescos. Santa Cecilia, está en Avenida 59, número 585. Almacén de Matilda, con excelente mercadería, atención y precios. En Barrio Banco Provincia, en la esquina de 100 bis y 55 bis. Taller Literario Jorge Luis Borges, en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinado por la profesora y escritora Susana Boechat. Poesía, narrativa y teatro. El contacto es susanaboechat.com.ar Las cabañas, alta calidad de fiambres, carnes, proveeduría en general. Las cabañas, atendida por su deña Jacqueline Brecler. Está en calle 544, número 941, a pocos metros de La Machado, que es la avenida 519. Por último, la Biblioteca Popular de Quequem, desde su sede de la calle 519, número 2245, apoya este programa Faro al Sur. ¿Cómo comunicarse con nosotros? El directo de la radio es el 022 62 45 10 07. También tenemos el celular local, 15 64 0131. El celular de WhatsApp, 11 15 36 51 95 57. Y si querés vernos en directo, podés entrar en tu computadora a lavozdelquequem.blogspot.com. Bueno, vamos a ver después qué nos dice Alejandra Palano. Sí, tengo que pasar. A mí me pone nerviosa porque sé que me supervisa. A ver qué calificación te puede dar Alejandra Palano. A ver qué nota tengo. Espero que no esté temblando porque se queda sin trabajo. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, les cuento entonces qué es lo que vamos... No, primero quiénes somos hoy, quiénes estamos acá. Controlando la situación está nuestro amigo Walter del Barco. Es así, ¿no? Walter del Barco. Ahí está, que nos saluda con el dedito para arriba. La parte de locución ahora la han escuchado reemplazando a Alejandra Palano. Que Alejandra, pobre todavía, pobrecita, sigue con un poco de neumonía. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Y el tiempo no acompaña, ¿viste? Mucha humedad, mucha lluvia. No ayuda en absoluta. Además, hoy fue lluvia y viento constantemente. Aparte hay una primavera durante el día y a la noche hace mucho frío, así que también eso se siente. Además, hoy había, hubo casi todo el día viento norte. Y recién cuando venía Paracanel Autor, veía por el norte que se veían, se venían unas nubes, unos nubarrones, pero terroríficos. Mientras sople viento norte vamos a estar complicados, porque tendría que estar soplando el sur para limpiar. Hay un viejo poema de Cortázar que termina, las últimas palabras son, viento norte, carajo. Claro, el de los locos. Y es un poco, es el de los locos. El de los locos. Sí, 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 exactamente. Entonces, en la locución, hoy Eli Batistela, nuestra lectora oficial, como les digo también, está con neumonía. Esperamos que vengas pronto por acá, Alejandra. En el espacio de la plástica, Eli Batistela también. En la conducción, yo, Juan Manuel Montero a la casa. Y ya les cuento qué vamos a hacer hoy. Primero, desde Tenerife, Islas Canarias, España, en su espacio Poesía que viene, Felicidad Batista nos hablará acerca de Fina García Marrús, poeta cubana. Luego, Eli Batistela, trayendo a Azul Solar, que lo llamaste, que me gustó mucho esta definición, huésped de cielos y de infierno. Esa es una definición de Jorge Luis Borges, su amigo entrañable. Yo dije, esto si no es... Hay mucho texto que voy a, para ser fiel, lo voy a leer, que habla de, opina sobre su gran amigo, su gran amigo. Tuvo varios amigos interesantes, Azul Solar. Sí, sí, muchos. Porque también estaba Marellal. Sí, Marellal. Que lo puso en Adán Buenos Aires. Sí, claro. Había un personaje, Jules. Sí, sí. Bueno. Mirá cómo se documentó la casa, Montero la casa. No, 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 porque leí, leí a Marellal, leí a Adán Buenos Aires y yo sabía que venía este Jules y venía por ahí. Y Jules es un ser mágico, tiene mucha magia, mucho esoterismo. Bueno, Zul Solar era, bueno, en ese sentido. Extraordinario. Totalmente. Totalmente loco. Único, 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 absolutamente único. Así que después vamos a hablar entonces, no, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Erelli Batistella hablándonos de Zul Solar, huésped de cielos y de infiernos. Seguidamente, Laura Germano, en el segmento que estás leyendo, va a contarnos El sol detrás del limonero, de Ángela Pradelli. Y en la segunda parte vamos un ratito, si nos queda tiempo, por el escritor austríaco Richard Engländer. Y luego, más importante aún en cuanto al espacio que le damos, el escritor del día para nosotros hoy sería José Martí. Ayer por la tarde estaba hablando en una radio amiga, en la 95.3, que recién estamos hablando de esa radio. En el programa estamos en contacto con su conductora, la querida Susana Rossi, acerca de la tecnología. Acerca de la tecnología. Y coincidimos en que, como tantos otros productos humanos, la tecnología no tiene por sí misma un carácter, un signo positivo o negativo. Es como tantas otras cosas, el hombre le da el uso. Claro, el hombre le da ese valor. Claro, o sea... Le carga ese contenido, ¿no? Sí, sí, sí. El uso que le damos, desde la bomba atómica para acá, o sea, la bomba atómica y la ira consecuente de Einstein, porque dijo, ¿para qué usaron la fisión del átomo? Para esto. Claro. Esto no lo quería. Desde ahí para acá, el hombre le da un signo a ese significante. Claro. Que es la tecnología. Y yo quiero hablar hoy de la tecnología como herramienta de comunicación, como muy poderosa herramienta de comunicación. Y así les cuento entonces a ustedes, pero además lo cuento con mucha alegría, con mucho orgullo. Y como decía el otro día cuando te contaba Eli, asombrado y perplejo. Eli me dijo que asombrado era un personaje... De Fontana Rosa, asombrado, que no tenía sombra. Que no tenía sombra. Bueno, yo el otro día no tenía sombra. Cuando me comentaron, desde Tenerife, que a partir de este sábado, este programa Faro al Sur, que construimos día a día con tanto amor, con tanto tiempo y tanta pasión, va a ser emitido todos los sábados por la radio FM 97.9 FM mínima de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Todo esto gracias a la tecnología, obviamente, y además gracias también a Tomás González Díaz y a esta pasión por comunicarnos. Gracias a todos estos factores estamos comunicándonos cada día más y tal vez, tal vez, quizás cada vez mejor, además. Seguramente. Gracias a todos por esto. Es una responsabilidad. Gracias. 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 Hola Eli. Un abrazo. Bueno, entonces aquí estamos. Bueno, obviamente vos estás al tanto ya de esto que comentaba yo recién de la radio de la FM 97.9. Estoy muy emocionada y quiero darle las gracias a Tomás González por esta deferencia de llevarnos a Argentina y de volvernos a traer aquí a Tenerife. así es, es un poco así claro es como un viaje de vuelta está bueno, está bueno así que bueno, vamos a ver mañana mañana entonces yo voy a escuchar el programa está bueno qué bárbaro, en serio qué raro mañana podemos escucharnos qué bárbaro va a ser una cosa bastante emocionante no me lo sigas diciendo porque me voy a poner nervioso bueno, bueno no dice nada mañana estarán en Tenerife así es, así es qué bárbaro va a ser increíble, bueno, vamos a averiguar entonces por intermedio de Tomás a ver a qué hora van a pasar el programa, así que bueno vamos a escucharnos, pero vos no digas nada yo no escucho nada un viaje de vuelta sí, sí, sí señor entonces, felicidad Batista sí decime digo que estaremos muy cerquita exactamente 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 siempre estamos cerca pero es otro vínculo más esta maravilla esta maravilla que decía recién de la tecnología en la comunicación ¿no? cómo podemos cómo nos acerca estamos todos conectados si queremos extraordinario bueno, ayer disculpen un segundito ayer nos ayudó a encontrar a Micaela ah, Micaela tenés razón ayer gracias a la tecnología pudimos ser una red de información que permitió dar más rápido con el paradero sí, ayer Feli desapareció una chica que necochea entre las 3 y las 4 de la tarde sí, más o menos en el Facebook sí, sí, sí estaba al tanto y apareció ayer a la noche ayer a la noche sí, ayer a la noche maravilla realmente bueno qué buena noticia sí señor bueno son los medios bien utilizados sí, sí estamos acá entonces y vamos a escucharte hablar de Fina García Marrús sí, si me permites un inciso solamente sé que hoy la parte principal del programa va a estar dedicada al poeta y padre de la patria cubana José Martí yo simplemente comentarle que la madre de José Martí Leonor Pérez Carrera nació a muy pocos kilómetros desde el punto desde donde hoy les estoy hablando en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que es la capital de la isla de Tenerife mira así que era tinerfeña sí y hay muchas calles tanto en Cuba como en Tenerife que tienen llevan su nombre incluso hay un busto que está en la entrada principal de uno de los parques más importantes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife dedicado a a Leonor Pérez Cabrera una mujer muy avanzada para su tiempo ya fue autodidacta aprendió a escribir a escondidas de sus padres porque consideraban que una mujer no debía ser instruida y con 15 años se fue a La Habana con su familia y allí pues conoció al padre de José Martí se casó tuvo ocho hijos como saben y con 71 años ya su hijo había muerto y en la pobreza solicitó un puesto de oficial en la Secretaría de Agricultura Comercio y Obras Públicas que le fue concedido que fue una mujer muy luchadora a lo largo de toda su vida y con una gran influencia también con José Martí como demuestran muchas de las cartas que se conservan y era poeta y era poeta además no era tanto como poeta porque su nivel cultural pues no era demasiado elevado pero sí que se leía toda la obra de su hijo José Martí se preocupaba en enviarle los recortes de periódico los poemas las obras de teatro y tenía una relación epistolar muy muy intensa de hecho voy a leer solamente unas líneas de una carta que escribió su madre una década después de haber muerto el poeta donde todavía sigue ese ese infectú que tienen todas las madres de proteger a su hijo aún después de la muerte y es una carta que ella le dirige a un amigo suyo médico y muy brevemente para pasar a la poeta Fina García les voy a leer unas líneas de una carta de la madre de José Martí dice yo también tengo una idea fija y es la de que no quisiera morir antes de que sepa que los restos de mi Pepe descansen en el cementerio de esta ciudad pues me dicen que el de Santiago es muy húmedo y está en muy malas condiciones o sea que ella estaba preocupada por el sepulcro de su hijo 11 años después claro mira vos yo en la parte en la segunda parte del programa que vamos a hablar como decías de José Martí también tengo parte de una cartita que le mandó en su momento a su hijo Pepe como vos decís exactamente pero de otro tenor totalmente distinto sí fueron muchas las cartas que ellos intercambiaron porque vivían en lugares diferentes muchas veces incluso de todas maneras ella llegó a vivir con su hijo en Nueva York un año pero aún así la lucha y la vida que llevó José Martí pues hacía que estuvieran juntos y su forma de comunicarse era a través de cartas y de fina qué podemos decir de fina fina García para mí es una sorpresa porque esta poeta nació en 1923 afortunadamente aún la tenemos con nosotros pero es una voz bastante desconocida a pesar de que tiene muchos premios fue premio Reina Sofía de poesía iberoamericana en 2011 premio iberoamericano Pablo Neruda premio internacional de poesía ciudad de Granada Federico García Lorca orden de José Martí se doctoró en ciencias sociales y perteneció al grupo Orígenes con su marido Sintio Bittier y este grupo Orígenes tiene la peculiaridad de que es el título de una de las revistas literarias más importantes del siglo XX para la literatura cubana y que fundó José L. Sama Lima en esta revista es donde empieza José Fina o Fina a publicar ella fue es un oficio muy hermoso el que les voy a decir ahora ella fue investigadora literaria en la biblioteca nacional de Cuba José Martí participó en el anuario martiano en el rescate de la cultura literaria cubana trabajó en el centro de estudios martiano y junto con su marido Sintio Bittier llevaron a cabo un proyecto apasionante que fue la edición crítica de la obra completa de José Martí en 26 volúmenes y que es accesible a través de internet está digitalizada y se puede consultar perfectamente ella además escribía poemas escribía poesía ella era ella es poeta tiene una obra a lo largo de estos 70 años o más de 70 años una obra la mayoría no publicada su obra está centrada prácticamente en tres libros que se hayan salido al mercado como son las miradas perdidas visitaciones habana del centro y también alguna antología y también es muy importante su labor como ensayista porque ha hecho ensayos de Cervantes de Sor Juana Inés de la Cruz de la filósofa la María Zambrano y también de Quevedo hace unos días el 28 de abril se publicó un libro de Quevedo que es un estudio que ella hizo y lo presentó su hijo puesto que ella ya no se podía desplazar de La Habana a Madrid y ella dice algo muy muy curioso que creo que todos pensamos lo mismo con respecto a los clásicos ella dice con respecto a Quevedo que como todo clásico verdadero soporta y aún exige tres lecturas la del niño joven la madura y la del anciano como requiere tres perspectivas la vista de una montaña claro esa es su visión ensayística y su poesía su poesía es muy intimista casi susurrante con una impronta religiosa también y tiene mucho de nostalgia y de lo nostalgia de lo cotidiano y de lo familiar les muestro un poema de ella que por favor cuando escuchemos estos versos nos recordarán aspectos también creo personales a cada uno de los oyentes uno vuelve a subir las escaleras de su casa perdida ya no llevan a ningún sitio alguien nos llama con una voz querida familiar pero ya no hace falta contestarle la voz sola nos llama suficiente cualquiera pudiera hacerle daño en el pasillo inmenso una lluvia que no puede mojarnos no se cansa de rodear un día preferido uno toca la puerta de la casa que le fue deparada a nuestras manos mortales como un tímido consuelo quien no ha sentido esto cuando regresa a esa casa familiar que ya hay silencio si si mira vos esto que decías vos el tono intimista impresionante es un viaje a la infancia es muy para mi claro además felicidad antes de leerlo usaste un verbo bastante bastante interesante que dijiste les muestro esta poesía si está bueno que la vemos exactamente exactamente porque uno va subiendo las escaleras además exacto ella también se observa en los versos que les estoy leyendo tiene una influencia musical muy importante y es que su madre era pianista y sus versos tienen un ritmo muy muy musical claro claro alguna poesía más que tengas por favor si 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 voy a leer también en ese sentido de nostalgia y te recuerdo dice y sin embargo sé que son tinieblas las luces del hogar a que me aferro me agarro a una mampara a un hondo hierro y sin embargo sé que son tinieblas porque he visto una playa que no olvido la mano de mi madre el interior de un coche comprendo los sentidos de la noche porque he visto una playa que no olvido cuando de pronto el mundo me da ese acento distinto cobra una intimidad exterior que sorprendo se oculta sin callar sin hablar se revela comprendo que es el corazón extinto de esos días manchados de temblor venidero la razón de mi paso por la tierra que va a ver Josefina García Marrús que bueno realmente y libros los títulos de los de los libros de Fina García Marrús las miradas perdidas visitaciones y habana del centro son los más conocidos pero también tiene antologías bueno sobre todo considera uno de los más importantes de ellas son las miradas perdidas que son esa reflexión a ese pasado a esa infancia a esa madre que ya no está a esa familia a esos objetos que se vuelven también sentimientos emociones si si bueno vamos a tener que buscar algo de eso algún material impresionante si si porque totalmente es un descubrimiento es un descubrimiento en serio gracias por compartir esta poesía felicidad realmente fue es maravillosa y totalmente nueva para nosotros acá es una joya y habría que seguir leyendo si 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 vamos a buscar material a ver si hay por acá y si no en internet seguramente pero nos la diste a conocer eso es es un paso importantísimo te agradezco mucho felicidad y como siempre estamos estamos comunicándonos como decíamos recién a ustedes a ustedes también un abrazo muy especial a Alejandra que se recubere muy pronto y la estamos esperando para todos gracias y estamos en contacto un beso enorme felicidad un abrazo un beso y hasta mañana en Tenerife que nos escucharemos hasta mañana en Tenerife que lindo que suena un abrazo chau 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 felicidad chau y aquí estamos ahora nuevamente en contacto y ahora sí Eli Batistela que nos va a hablar de Sul Solar como decía Borges huésped de cielos y de infiernos Sul Solar es que personaje único irrepetible y que todavía sigue siendo objeto de culto y sigue trabajándose incluso en las escuelas porque tiene una imagen muy poderosa muy potente bueno Sul Solar fue inventor fue astrólogo fue pintor fue escritor pero básicamente sus invenciones son bastante interesantes son excelentes para conocer para él los astros y las visiones lo determinaban todo todo absolutamente todo tenía un gran eje central con la astrología ¿no es cierto? y bueno nace en 1887 se recibe de arquitecto desde ahí toma la parte plástica de la arquitectura y después este se va a Europa durante 12 años en 1912 y comienza a su periplo un personaje interesante para los europeos porque ver a una persona que era altísima con una cara bastante particular muy muy este de actor este tipo Guillermo Bataglia más o menos una cosa así ¿te acordás? bueno bueno con un gran poncho celeste en blanco como decían antes actor de carácter actor de carácter sí de carácter complicado bueno este bueno Sul Jules Oxul Solar este andaba por por las plazas europeas y por los boliches europeos este con un poncho celeste y blanco ah bueno si bien tenía un carácter universalista el tipo tenía una cosa ahí enganchada con la argentinidad ¿no? desde ahí este se movía y ahí se hizo muy amigo de Petoruti este eran épocas muy complicadas tanto para Petoruti como para Jules porque no había mucha información de modernidad en el arte en ningún aspecto en Buenos Aires pero en el arte en particular no había una gran comunicación todavía entonces todo lo que era el cubismo el simbolismo y demás era Duyán lo que vino a hacer a Buenos Aires en aquellas fechas fue jugar al ajedrez no había otra actividad interesante para él Duyán aquel del urinario si, si, si bueno disculpame ¿dónde el ajedrez? Jules Solar había inventado algún ajedrez el pan ajedrez ah pan ajedrez toda la lo que significa la palabra pan delante de todas las cosas que inventó tiene que ver quiere decir universo si, si, si universo absolutamente inventó un pan idioma un pan idioma la pan lengua la pan lengua inventó dos inventó el neocriollismo que es una neocriollismo que es una son dos lenguajes diferentes con dos funciones diferentes el neocriollismo tenía que ver con una mezcla una fusión entre el español y el portugués y tenía que ver con una lengua que fuera una unidad para toda Latinoamérica esa era para Latinoamérica la pan lengua no tenía gramática era una cosa casi taquigráfica y era para el universo era un lenguaje universal para todo el mundo algo parecido a lo que fue el Esperanto en su momento una cosa así él tomaba cosas del latín del griego y del arameo bastante de arameo sí, sí, sí era muy idealista y hay unas anécdotas extraordinarias con respecto a esto al final vamos a contar una maravillosa el teclado del piano también modificó ah, no me digas sí decía que el teclado de los pianos era muy largo por eso lo redujo solo a tres filas de teclas con colores y relieves diferentes esto si googlean las obras de Jules Solar aparece el piano con las teclas de colores es precioso un piano de pared digamos no de cola tres filas tres pilas de teclas con colores y relieves diferentes una pegada a la otra hay rayadas y lisas rectangulares y cuadradas sostenía que con este tipo de teclado se podía aprender a tocar más rápido era un poquito ansioso con una escala musical de seis notas entonces sacó todas las teclas negras sostenidas y bemoles y de esta forma el músico evitaba trabarse los dedos y solo seis notas ¿cuál sacó? ¿no sabés? ¿hay alguna información? sabés que no tengo esa data pero podemos averiguarlo para la próxima pan ajedrez consta de un tablero de trece casillas por trece el convencional es de ocho por ocho que representan constelaciones cada jugador tiene no dieciséis piezas sino treinta el propio Jules explica el juego pleno es el libre entrando con cualquier pieza en cualquier escaque yo no juego al ajedrez son los cuadraditos no ocupado por el adversario aunque uno se puede hackear no puede hackear al rey en un primer movimiento en el segundo sí el rey y el peón tenían el mismo valor y los mismos derechos muy interesante re interesante muy interesante ideológicamente es muy bueno pero tenía que ver mucho con esta cosa de universalidad de él de una igualdad en el mundo ¿no es cierto? bueno y también creó mundos míticos Jorge Luis Borges su amigo entrañable lo describía como un hombre de genio y dice lo siguiente la inteligencia es algo que un hombre maneja y el genio es algo que lo maneja a él la gente por lo común acepta el mundo lee lee que los cigarrillos 43 son buenos que la Coca-Cola es buena que el político A y B de cuyo nombre no quiero acordarme es bueno entonces esa repetición le basta en cambio Jules examinaba todas las cosas las examinaba y las reformaba por eso nunca llegué a entender muchas invenciones de Jules porque el pensamiento de Jules era incesante una persona ansiosa que se bebía la vida impresionantemente el año 1924 para Jules tuvo un hecho trascendente regresa decide regresar a la Argentina desde Europa junto a Petoruti también antes del regreso conoció al ocultista inglés Alistair Crowell quien le transmitió el método para lograr visiones a través de los hexagramas del ICHIM y con eso empezó a armar una cosa de clarividencia y empezó a pintar en función de lo que el ICHIM le decía luego de estos inventos empezó a pintar en el Museo Nacional de Bellas Artes está la mayoría de sus obras son acuarelas son acuarelas muy pequeñitas casi el tamaño de una postal no son trabajos grandes yo recomiendo entre las obras que son para mí las más destacadas Pareja Rocas Lagui Puertas del Este Vuelvila que esto ya es idioma de pan lengua Vuelvila Proyecto Fachada Delta Rótulo Min Main Ya y con Milper Braint To Yu parece que tiras una lata y haces ruido bueno estas tienen que ver con la pan lengua pero ustedes se puede googlear este Jules Solar y aparecen muchísima muchísima información él siempre contaba mundos de ángeles de de diablos y de de un montón de de elementos ahí mezclados en los que aparece la estrella de David aparecen este íconos netamente católicos ciudades idealizadas ciudades armadas en las montañas muchas escaleritas pero es una cosa tan tan barroca que parece que las obras fueran muy grandes y son bastante pequeñas bueno y dice Borges sigue hablando de él y dice hombre versado en todas las disciplinas curioso de todos los arcanos padre de escrituras de lenguaje de utopías de mitologías huésped de infiernos y de cielos autor pan ajedrecista y astrólogo perfecto en la indulgencia irónica y en la indulgencia irónica y en la generosa amistad Jules Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época ya no él no lo vive y que lo diga Borges claro ya él no lo vive como un artista sino como un acontecimiento en sí mismo y si Borges dice eso Borges exactamente eso es lo que quería decir claro exactamente él no habla no ponía este frases por ponerlas es impresionante pero aparte de verdad es impresionante sigue siendo vanguardista una persona que nació en 1886 sigue siendo vanguardista sigue siendo moderno sigue siendo un objeto de culto y sigue siendo una persona que enamora su imagen enamora es fantástica bueno Jules después de todo esto muere en Tigre el 9 de abril de 1963 y hay una anécdota interesantísima que también lo compromete a Borges en esta cosa de la muerte a ver la esposa de Jules lo recibe en el velatorio a Borges cuando llega con Pungido y le dice que papelón Jorge Luis Jules prometió que nunca se iba a morir que bueno que bueno precioso precioso como diciendo como le explico a la gente ahora que él mintió por favor si una belleza realmente una cosa muy muy linda hay muchísimo para leer de Jules yo los invito a googlear y se meten en todos los links hay críticas de obras hay muchos testimonios de curadores que han organizado sus retrospectivas en el Malva en el Museo Nacional de Bellas Artes hay muchísimo para leer pero es apasionante la vida de este hombre que fue tarotista astrólogo escritor inventor y que de todo eso armó un universo en el que valdría en el que valdría la pena vivir claro claro que bueno que bueno realmente además esto de decir decir que una persona es un acontecimiento es darle una trascendencia una entidad tremenda impresionante y bueno es un personaje más en Adán Buenos Aires como vos decías hace un rato totalmente hablábamos fuera del aire son esas personas que uno desearía haber conocido claro claro bueno uno puede verla a través de pero otra cosa es estar ahí estar ahí poder hablar estar ahí simplemente sí estar ahí para verlo para verlo como vos tuviste el privilegio de ver a Cortázar por ejemplo y se hacen esas experiencias se hacen inolvidables sí 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 basta con verlos así que bueno vamos a googlear entonces y le recomendamos a todos los que nos escuchan googlear datos sobre el sol solar y ver parte de la obra también si ponen imágenes va a aparecer el piano seguro el ajedrez claro claro hay que verlo hay incluso algunos este algunos objetos como íconos rusos viste con un montón de con todo ese universo que él armaba dentro hay mucha mucha obra para ver y las acuarelas son maravillosas porque ha tenido un dominio del material que la acuarela no es un material fácil porque no es como el óleo que se mueve ni es como el acrílico que se tapa la acuarela donde cayó ahí quedó ahí quedó así que bueno bueno es buenísimo disfrútenlo gracias Eli Batiste le seguimos acá por supuesto sí la acuarela es un gran ¡Gracias! 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 ¿Con Ángela Germano? ¿Con Ángela Germano dije yo? Sí. Ah, no, con Laura Germano. Hice una simbiosis. Laura Germano, si está escuchando, por favor que nos llame. Les cuento así al pasar que hoy es el cumpleaños de una amiga que estuvo acá en el programa que se llama María Guerra Alves. Le mandamos por supuesto un cariño desde acá. Y acá estuvimos charlando de ella y leyendo parte de su libro que se llama Algo en Común estuvo por acá acá mismo en el piso como dicen los que saben de la radio y bueno, vamos a aprovechar leemos alguna poesía leemos alguna poesía por ejemplo, vamos a leer hay un libro que es muy interesante que es muy interesante, que se llama 15 poetas de Quebec son todos poetas canadienses además Quebec que es la parte más francesa de Canadá están todos escritos en edición bilingüe francés y castellano obviamente hay una pequeña poesía de Hélène Dorión no tienen título no tienen título tiendes la mano hacia mí que quisieras llevármela tan lejos que ya nada existiría en esa mano salvo la mía busco el gesto que será una ruta te hubiera preguntado cómo y dónde va la vida en ti si hubiera podido retener la línea telefónica que se había cortado mirá vos está muy bueno está muy bueno porque nos lleva por otro lado claro y al final vamos por un lugar y terminamos por otro lado está muy bueno bueno vamos a charlar un poquito vamos a hablar de hay un hay un escritor que es muy poco conocido que es austríaco que se llama Richard Engländer firmó con el seudónimo Peter Altenberg yo voy aprendiendo yo te escucho y voy aprendiendo yo también de autores que no conozco yo también claro claro porque lo interesante de por ahí tener esta posibilidad de charlar con los amigos por acá por el micrófono es esto de poder conocer autores esto que recién nos hizo conocer esta señora Fina García Murr precioso Murrís Murrás hasta Fina García te puedo ayudar Fina García sí Murrás creo que era bueno que nos hizo conocer felicidad maravillosa bueno había un señor que es un austríaco que se llamaba Richard Engländer que firmaba como Peter Altenberg era un bohemio un bohemio total vivió finales del siglo XIX un bohemio total en aquella Viena además Viena Bohemia un poeta y un prolífico escritor de cartas y de prosa muy breve cuando recién hablabas de de esas postales que hacía Sul Solar yo me acordaba de que Peter Altenberg escribía cartas o si no textos muy breves que los hacía como en postales en los bares por donde iba iba por los bares escribía cosas y las cambiaba por un trago claro que es algo en su momento hizo otro día pudimos charlar de esto Modigliani hacía eso Modigliani lo canjeaba un dibujo de un parroquiano por un vaso de absenta y Utrillo Utrillo también bueno había gente que sobrevivía así claro y dejaron un montón de cosas interesantísimas fue amigo por ejemplo fue amigo de Mahler y fue amigo de Klimt impresionante Klimt es el de la dama de oro si es el dueño de la línea a la flauta como es eso es el dueño él hacía figuras humanas con una sola línea Klimt y Schiele impresionante además escuchen escuchen esa definición por ahí de Eli Batistella que lo dice como de taquito es el dueño de la línea es el dueño de la línea es impresionante hay unos cuadernos eróticos de Klimt que son preciosos hay gente que se escandaliza lo que hay que mirar es al artista claro y la figura humana hecha con una línea pero perfecta limpia Klimt hay que en algún momento tenemos que hablar de Klimt yo tengo que escucharte hablar de Klimt Klimt y Schiele son maestro y discípulo no te puedo decir en este momento exactamente cual de cual pero son de la misma de la misma de la misma rama bueno Peter Altenberg fue atacado por muchos en aquella Viena muchos dicen que por su condición de judío fue elogiado también por muchos más por su creatividad su amor por la estética y por la naturaleza como era esperable escribió también canciones algunas de esas canciones les puso música a Alban Berg que además hicieron un espectáculo entre los dos Alban Berg hizo un espectáculo con canciones de Peter Altenberg que terminó o sea hubo una sola función que no terminó porque fue escandaloso el despelote que hizo la gente no quería saber nada con eso y Peter Altenberg con sus canciones quedó relegado durante un par de décadas porque hubo mucho rechazo los puristas los académicos de siempre exactamente esta serie esto que les contaba recién fue en el año 1913 en Viena y se tituló cinco canciones sobre poemas de Peter Altenberg Opus 4 terminó en un escándalo como decía recién él era alguien fuera de serie cuando habla de su método creativo Altenberg le cuenta a un amigo y esto es textual escribo con absoluta libertad sin dudar nunca nunca pienso antes sobre mi tema tomo papel y escribo incluso escribo el título de modo semejante y espero sé que luego voy a hacer algo que tenga relación con el título impresionante porque ese es el hecho creativo es una gran definición del hecho creativo uno debe buscar en sí mismo no forzarse ser terriblemente libre de ser capaz ser terriblemente libre de ser capaz eso es todo en la definición memorable lo que viene es entonces con seguridad tan real y profundo como lo es en mí si nada llega entonces nada fue real y entonces también nada permite la hondura toda una definición toda una definición de alguien muy poco conocido acá como tipo raro que era la mayor parte de sus obras es casi imposible de encontrar están en algunas bibliotecas universitarias están en manos de algunos coleccionistas pero se ve poco no están hechas en ningún libro de bolsillo digamos no hay no hay libros de bolsillo no hay resúmenes lerú claro hay un texto de Altenberg que es lo que vamos a compartir ahora acá que se llamaba o se llama cabilaciones de un revolucionario es un fragmento cabilaciones de un revolucionario y dice los debilitamientos trágicos comer cuando no se tiene hambre beber cuando no se tiene sed son debilitamientos trágicos moverse cuando se necesita descanso copular cuando se carece de amor sabiamente nos conduce la naturaleza cuando tenemos hambre al pan cuando tenemos sed al agua cuando estamos cansados al sueño cuando estamos llenos de amor a la mujer no tomarse la propia vida más en serio que una pieza de Shakespeare pero tampoco menos tampoco menos dejar que la vida se apodere de uno como en el teatro el teatro de la vida ser el espectador ideal de uno mismo ser el espectador ideal de uno mismo no es pavada hay que ser estar del todo concentrado y sin embargo saber salir luego de los embrollos e intrigas al aire fresco de la noche haberse vivido lo que no se ha vivido y no haber vivido lo que sí se ha vivido así te purificas de ti mismo de ti mismo y tus propias tragedias te proporcionan la sonrisa de la sabiduría que fantástico este hombre este hombre era se llamaba Richard Englander firmaba con el pseudónimo Peter Altenberg vivió fines perdón del siglo XIX principios del siglo XX un bohemio de aquellos realmente que fantástico también alguien como para buscar algunos datos o algún material a ver cómo viene todo bueno nos estamos yendo por unos minutos vamos a la tanda publicitaria nos vemos en un ratito de los Está transmitiendo FM La Voz, desde Quequén, provincia de Buenos Aires, para todo el distrito. Siete millones y medio de toneladas operadas, por primera vez en la historia, la reactivación del sector agroexportador potenció el movimiento de mercaderías en Puerto Quequén. El trabajo conjunto del consorcio de gestión, encabezado por su presidente, doctor Arturo Rojas, junto a la comunidad portuaria y autoridades provinciales y nacionales, logró un puerto previsible. Eficiente y competitivo, para afrontar la creciente demanda del comercio internacional. Un puerto dragado con responsabilidad y constancia, sosteniendo el calado óptimo en el canal de acceso y los muelles de carga, con la mejora de los accesos náuticos y viales, aportando previsibilidad al mercado de las exportaciones, optimizando los costos operativos y perfeccionando los procesos logísticos, asegurando el servicio de remolque 24 horas y de las terminales 18 horas diarias, cuestionando obras de infraestructura que aporten fluidez al movimiento de mercaderías. Récord de operaciones en Puerto Quequén. Puerto Quequén, donde comienza el mundo. ¡Hola! ¡Sí, patrónrito! ¡Quieres ser tranquilo! ¡Ya me fijé en el Winkurru! ¡Iba a llover justito! ¡Ahora mismo le mando el mail con la planilla del cálculo y la bolsa de terreno que le dije! ¡Pues bien me fijé en la bolsa de cereales y el precio está bajo! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la cha... Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha. Internet para todos en el campo y en la ciudad. Astexano Informática 62 y 65. Mequén. Sociedad Anónima. Estivajes. Cargas. Logística portuaria. Alquiler de espacio para almacenamiento. Palas cargadoras. Una empresa con historia. Quequén cesa al servicio de la comunidad. Calle 505. Número 1542. Teléfono 450391. Quequén. Adcade informa. Señor transportista. Queremos informarles que en la sede de Adcade Quequén, cita en 508, número 436, en los horarios de 9 a 16 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13, se realizan los trámites de ruta nacional y provincial. Con importante descuento para nuestros asociados. Para más información, comunicate con los teléfonos 2262-3690-82 o 2966-683595. Adcade informa. Medano Blanco. Termas del Campo. Un paraíso termal en Mecochea. Disfrutá del spa, gastronomía y recreación para niños. Abierto de viernes a domingos y feriados de 10 a 17 horas. Más información en medanoblanco.com Salud Hogar 24. El consultorio en tu casa, las 24 horas. Visitas médicas a domicilio, emergencias médicas, enfermería en gabinete. Salud Hogar 24. El nuevo servicio de Usina Salud. Usina Salud. Beneficios fijos en traslados en ambulancia, servicio de sepelio, bonificaciones. Usina Salud. Comunicate. 42 57 15 o 42 18 87. Usinasalud.com.ar Festejamos la semana de mayo con lo mejor del folclore en vivo. En el Día de la Patria, te invitamos a partir de las 19 horas a compartir una verdadera peña folclórica. Vas a poder disfrutar de variados números musicales y la mejor gastronomía temática. Jueves 25 de mayo, te esperamos en Bingo Golden Palace. Estás invitado. ¿Estás planificando tu futuro? Acercate al Centro Universitario EIT. Podés elegir entre más de 150 carreras, las que desees, y con universidades e institutos de primer nivel. Y recordás, cursás y rendís todo en ECOCHEA. Centro Universitario EIT. Calle 40, entre 57 y 59. Teléfono 52 8000. La Casa de los Bulones, de Carlos Cherichetti. Avenida 59, número 1300. Teléfono 43 2828. www.lacasadelosbulones.com.ar Cheue, libre y escolar y comercial. Jugueterías, fotocopias, sellos, plastificados, cotillón. Calle 46, número 2438. Teléfono 52 3077. Primero te dimos lo mejor para tus niños. Ahora, lo mejor para todos. Lencería y mercería, brodería. Regalería infantil, ilusiones. Puntos para tu comodidad. Atendemos todas las tarjetas, débito y crédito. Te esperamos en calle 71, número 395, casi avenida 10. Malvinas, sembrando soberanía. Programa acerca de Malvinas, de Necochea y Quequén. Los días martes de 19 a 21 horas. Por la memoria de los héroes y el futuro de los argentinos. Conducen el periodista Jorge Valero y el licenciado Héctor J.F. Donaire. Un programa dedicado a abordar el pasado, presente y futuro de Malvinas. Y su influencia cotidiana en la vida de los argentinos. Malvinas, sembrando soberanía. A la hora de contratar un buen seguro, no duden en consultarnos. Horacio Fernández, productor asesor de seguros. Casas, vehículos, robo, incendio, vida. Horacio Fernández, seguros generales. Calle 570, número 1098, teléfono 450916, celular 15603193. Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y esperanza. Casa de Yoga, contacto OM. De Marisa Learte. Yoga para niños, adultos, embarazadas. Iniciación en Reiki. Instructorado de Bio-Yoga. Hipnosis, regresiones. Casa de Yoga, contacto OM. Calle 54, número 3640. Teléfono 523726. Panadería Los Nietos. Atendida por sus dueños, Leticia y Franco. Panificados y productos de almacén. Llévate todo en un solo lugar. Panadería Los Nietos. Avenida 59 y 16 Bis. Atiende de 8 a 21 horas. J.C. Reparaciones. Reparación y mantenimiento de PC. Soporte técnico a domicilio. Comunicate. 1548-7387. En Facebook. J.C. Reparaciones. Mario de Francisco y Asociados. Facturas, tarjetas, volantes, gráfica en general. Calle 61, número 3055. Teléfono 520674. Mario de Francisco y Asociados. Gabuti 4x4. Mecánica integral. Diagnóstico computarizado. Multimarca. Calle 34, número 2846. Teléfono 43-2290. O 1556-1411. NECOCHEA. Fin. Espacio Publicitario. Radio La Voz. Suena bien. Y estamos acá nuevamente. Ahora son las 7 y 5. Son las 19 y 5 de la noche. Y hay algunos mensajes que vamos a leerles. Entonces, incorporé una nueva escritora, nos dice Sebastián. Gracias, felicidad. Claro, estamos hablando de, como era, Fina García Murríguez. Otro mensaje que dice, qué maravilloso, Sul Solar. Gracias, Eli. Mariana. De nada, Mariana. Gracias a vos. Muy bien, muy bien. Y bueno, es lindo saber esto de que hay gente que nos está escuchando que está del otro lado. Juan Manuel, lo felicito por el trío de música barroca. Un lujo para NECOCHEA. Y firma, Miguel, de acá no más. Saludos. Claro, estamos hablando de lo que charlamos recién con Walter del Barco, nuestro programador, iba a decir, nuestro operador, sobre el trío GIGE que estuvo el otro día. Después vamos a hablar un poquito de ellos también. Y otro mensaje que dice, un gran éxito para Faro al Sur. Felicitaciones, María de Quequén. Y seguramente está hablando de esta posibilidad de ahora estar todos los sábados por la radio 97.9 Mínima FM de Quequén, iba a decir. De Tenerife. Un poquito más lejos, unas cuadritas más. Estamos junto al mar todos, de Tenerife. Y claro, yo soy un hombre sincero, nos dice el poeta, de donde crece la palma. Y continúa también después diciendo, ay, perdón. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno. Y como bueno moriré de cara al sol. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un siervo herido que busca en el monte amparo. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Obviamente es una de las tantas versiones de Guantanamera que ha tenido muchas versiones. Impresionante. Que la demás la cantó. Qué hermoso. Tanta gente, tanta gente. Sí, tantas versiones. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas? No sé, pero muchísimas. ¿Cuántas? Yo sé, es un dato aleatorio que viene esto, ¿no? El tema musical que tiene más versiones de música popular ha sido, han sido los Beatles y ha sido Yesterday. Yesterday hace cosa de 10 años tenía 2.500 versiones en todo el mundo. Ah, Dios. 2.500 versiones. Guantanamera, uno ha escuchado Guantanamera en todo tipo de ritmos además, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Celia Cruz y el arquero que cantaba, que se llama Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. Julio Iglesias, sí. Joan Baez. Muchos, muchísimas. León. Muchísimas. Y es maravilloso. Es preciosa. Recién la leías y me agarró mucha emoción escucharlo así leído. Leído, leído como poesía. Leído, leído como poesía. Le dan, se divide más la atención. Pero la poesía en sí. Y además esto ideológico que tiene de, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Me complace más que el mar, claro. No me den lo grande, denme esa cosa pequeña que canta. Sí, totalmente. Maravilloso. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque hoy día 19 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la muerte de José Martí, que murió allá por 1895 en Cuba, donde había nacido, como hijo de Mariano Martí, español de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera, que ahora sabemos que era española de Tenerife. Claro. Como nos dijo hace un rato, felicidad Batista. Martí murió muy joven, con apenas 42 años, en pleno combate por la libertad de Cuba, alcanzado por tres balazos enemigos. En su acta de defunción los firmantes dicen que proceden, esto es textual, a la identificación y enterramiento del cadáver del titulado presidente de la Cámara Insurrecta, don José Martí. Era un insurrecto, evidentemente. Y claro, acá lo conocemos por su Guantanamera, por su niña de Guatemala, la niña de Guatemala, que era hermosísima, esa historia además tiene lo suyo. O lo conocemos por haber cultivado una rosa blanca. En julio como en enero. Exactamente. Martí fue ese poeta, pero también fue político, fue escritor, militante, que creó el Partido Revolucionario Cubano, periodista, filósofo, y además un patriota cubano. Este patriotismo y esta militancia, tan mal vistos siempre por las dictaduras, y siempre aparece como que hay cosas recurrentes, ¿no? Esto es bueno. Circular. Todo es circular. Cuando hablamos de poetas o de escritores, siempre hay una dictadura que pasa por ahí, ¿no? Y cercena esas voces, claro. El artista es siempre sospechado. Sí, 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 totalmente. Porque también habla un lenguaje hermético. Y sí, y sí, y para estos tipos casi todos herméticos. Lo que no se entiende es enemigo. Y por si acaso es enemigo subversivo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, todo esto era peligroso, era peligroso. Bueno, este patriotismo y esta militancia de José Martí lo llevan a la cárcel a los 16 años. Una criatura. 16 años. Una criatura. Martí estaba preso, acusado de traición, obviamente, en la cárcel nacional y condenado a 6 años de prisión. Cuando tenía, cuando cumplió 18, los padres lograron cambiar la pena y que fuera deportado a España. Padrecito. Se lo sacaron de encima. Palabras textuales de Martí. No hay que rebajar las condiciones que se tienen, sino equilibrarlas por el realce o adquisición de las que no se tienen. Para dar a los pueblos de la América del Sur lo que les falta, no hay que rebanarles la hermosa imaginación, sino levantarlas. Preservad la imaginación hermana del corazón. Los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos. Algo así, algo así tenía Jauretche. Y sí. Algo así con... La imaginación da felicidad. Sí, sí. Jauretche decía que nada grande se conoce, se construye con la tristeza. Con la tristeza, exactamente. Exactamente. Esto de la imaginación, los pueblos imaginativos, la imaginación que hablaba Jauretche, el macho francés con la imaginación al poder. Claro. Claro. Es muy interesante esto. Como en distintos momentos y en distintos lugares hay cosas que nos designan a los hombres, ¿no? Al hombre en general, al hombre que comunica, al hombre que hace arte, la imaginación, por ejemplo. Claro. Siempre está. El hombre que no es sospechado es el hombre que es como un mecanismo de relojería, que es como una pieza que hace siempre lo mismo. La imaginación es sorprendente, es imprevisible. Sí, sí. Y eso que decís me lleva... A tantos lugares. Me lleva por otro lado. Siempre me voy por otros lugares. Esto que decía Luther King, de tengamos cuidado más que nada de las buenas conciencias. Con otro sentido. Pero este señor que vos decís, señor digo yo, de mecanismo de relojería, son esas buenas conciencias. Esa gente bien pensante. Claro. Que en última instancia, como han dicho ya otros pensadores también, algunos políticos, esa gente siempre juega para el mismo lado. Claro. Siempre. Bueno. Y seguimos con José Martí. A sus 22 años, estando en México, conoce a Carmen Sayas Bazán. Se casan dos años después. Pero antes de casarse, él conoce a María García Granados, guatemalteca, de apenas 16 añitos. Nunca quedó claro el vínculo amoroso entre ellos, en cuanto a si fue un idilio solo epistolar y a distancia o no. Ella, María, a la que Martí llamaba la niña de Guatemala, estaba enferma y más de una vez le reprochó a su amado su silencio, su falta de palabras. Esto del silencio y la falta de palabras es algo que está presente constantemente en la vida de Martí. Hay una pequeña esquela textual de María, de la niña de Guatemala, que le dice, María se queja, ella misma dice María, María se queja a Martí porque él no ha ido a visitarla y le aclara que ningún rencor le guarda por ese matrimonio, pues él siempre se lo había hecho saber con entera sinceridad. Él no la visita, no la visitó más, de hecho ella muere el año siguiente sin haberlo visto nunca más después, sin haber tenido el consuelo de ver a su amado. Él después sí, escribe uno de sus poemas más célebres. Para la niña de Guatemala Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor, él volvió, volvió casado, ella se murió de amor. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Callado al oscurecer me llamó el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Y don José Martí conoce, dos años después, a una segunda Carmen, recordemos que su esposa era Carmen Zayas Bazán, conoce a otra Carmen. Fue así, a su vuelta a Cuba, después del exilio, participa en la fundación del Comité Revolucionario Cubano, y es elegido vicepresidente del mismo. En 1879 se produce un nuevo alzamiento contra el gobierno, y Martí es deportado otra vez. Viaja a España, pero no llega, se queda en Nueva York, ahí no más, ahí no más, con su esposa. Y se queda en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa Carmen Millares. Esta será la segunda Carmen. Y esa mirada al cielo de Eli Batistela tiene sus razones. Ya me imagino. Ya ves lo que se viene. Ya veo lo que se viene. Exactamente. Carmen Millares será compañera de lucha y se supone que algo más. En los años en que Martí vivió en la casa de huéspedes de la familia, Carmen tuvo una hija. Martí fue el padrino de la niña, pero siempre quedaron sospechas de que en realidad era el padre. En una esquela que años más adelante le envía Martí a esta niña, le dice, Quiere mucho a tu madre, que no he conocido en este mundo mujer mejor. No puedo ni podré pensar nunca en ella sin conmoverme y ver más clara y hermosa la vida. O sea, las mujeres siempre eran, cada mujer era la mejor. Claro. Era un poco eso. Y la pobre, la que murió de amor, era nada más que una buena poesía. Era una buena poesía. Un buen motivo para escribir. Exactamente. Aludiendo a Carmen Millares, después dice, Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante retosando con las olas. Él escribía. Claro. Escribía sus poemas y... Buscaba material para sus poesías. Sí, 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 pero desembozadamente además, ¿no? Mientras tanto, también, junto con el Martí poeta, está el Martí luchador, obviamente. Que dice, por ejemplo, que dice, por ejemplo, oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Mi verso al valiente agrada, mi verso, breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada. Y este es el otro Martí. Claro. Martí revolucionario, militante, ¿no? Combatiente. Claro, quizás las relaciones humanas eran muy relativas comparados con esa causa superior que era pelear por toda una comunidad, ¿no? Por un mundo mejor. O sea... Eso estaba por delante. Sí, sí, sí. Las relaciones humanas eran circunstanciales, ¿no? No es el primero. No, 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 por supuesto, por supuesto. Hemos charlado también, además, de grandes, grandes nombres del arte, de la plástica, del cine, y bueno, que eran déspotas. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, comento esto haciendo como un paréntesis, ¿no? Una vez escuché a Mario Mactas, que lo charlamos hace un rato, Mario Mactas, contando cómo una vez quiso hacerle un reportaje a Luis Buñuel, y Luis Buñuel lo sacó a patadas, más o menos. No le dio bolillas, no le dio, pero nada, porque era un déspote, además, un tipo que maltrataba mucho. Sí, 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 seguro. Y este... pero lo interesante de esto, además, era la forma en que Mario Mactas comentaba esto, como ufanándose de que, bueno, me maltrató Luis Buñuel. No cualquiera me maltrata. Claro, no cualquiera me maltrata. O sea, para que te maltrate Luis Buñuel tenés que tener chapa. Claro, claro. O Luis Buñuel, o Dalí, o Picasso. Sí, Dalí era muy maltratador también. Sí, sí, sí. No tenía escrúpulos, digamos. No, no, exactamente. Y Picasso también hacía trabajar a sus mujeres. En Dalí, por ahí, todo esto tenía hasta una cuestión de rating también, ¿no? Sí, era muy marquetinero. Él era de los surrealistas, a mí es el que menos me cierra, porque era muy marquetinero. Totalmente. Mucha cosa por la galería, era surrealista y era monarquí, amaba a la monárquico. Sí, sí, sí. Exactamente. Tenía esa dicotomía. Como diríamos hoy, en Dalí, por ahí el surrealismo garpa. Claro, esta es mi verdad y si no les gusta tengo otra, como decía Groucho Marx. Sí, 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 que lo hace muy bien, lo dice muy bien Serrat y Sabina. Pero bueno, es un poco eso, pero en el caso de Groucho Marx era otra cosa. Sí, claro. Acá es como una forma de vida esto. Sí, 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 totalmente. Yo soy un loco bárbaro, ¿viste? Soy un loco bárbaro. Y hubo locos bárbaros, hubo locos lindos. Había un tipo... Sí, quizás más locos que Dalí, más auténticamente locos y más adorables que Dalí, más queribles. Exactamente. Más queribles. Exactamente. Había un tipo, y nos estamos yendo por las ramas, totalmente bueno. Bueno, fuimos a la banquina. Sí, 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 sí. Pero para disfrutar un rato, tomar unos mates en la banquina. Pero ahora volvemos con José Martín. Había un escritor, un poeta que se llamaba Viñole, Viñole de apellido, no sé el nombre, que le decían el poeta de la vaca, no sé si te lo comenté alguna vez. No. El tipo andaba por la calle Florida, andaba por la calle Florida con una vaca. En vez de sacar a pasear al perro, sacaba a pasear a su vaca. Y bueno, el tipo era conocido, era un loco total, pero digamos, su locura era esa. Su locura era esa. Era un personaje al estilo el gordo... Federico Manuel Peralta Ramos. Peralta Ramos. Digamos que le gusta provocar, generar alguna reacción adversa o sorpresa, pero nada más que eso, nada más que eso. Pero por otro lado, dicen que era un buen poeta. Claro. Dicen que era un buen poeta. Sí, pero esos son locos para amar. De hecho, Federico Manuel Peralta Ramos, la gente que lo ha conocido, lo adora. Mira, a mí me tocó ver el estuche de la guitarra del Tata Cedrón con un poema de Federico Manuel Peralta Ramos pegado en el fondo. Ah, mirá. Como un angelito de la guarda cuidando el instrumento del maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Precioso. En el Teatro Municipal tuvimos ese lujo. Qué lindo. Necochea. Ah, ¿acá en Necochea? Acá en Necochea, sí, 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 sí. Che Borges lo tuvo como parroquiano célebre al Tata. Ah, claro que Che Borges es un boliche, un bar. Ah, es un café bar, café literario, barra, café, libros. Acá en la ciudad de Necochea. Sí, 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 sí. Porque ahora tenemos que hablar ya sabiendo que estamos hablando con gente que nos está escuchando en España. Podríamos saludar a la gente de Tenerife, ¿no? Sí. Un abrazo enorme. Ahí está. Para aquellos que nos van a escuchar mañana. Mañana, que para ustedes va a ser mañana, pero nosotros es hoy. Claro. Les mandamos un abrazo enorme, por supuesto, a todos ustedes y al amigo Tomás González Díaz, que fue el alma pater de todo esto. Perfecto. Y seguimos un poco más con José Martí. Sí, entonces tenemos al José Martí, ese tipo lúcido, militante y por otro lado al amante de la niña de Guatemala, al amante de Carmen Millares y de algunas más que también tuvo por ahí. Mientras tanto, mientras él se mueve y lucha y viaja, su esposa Carmen Sayas Bazán lo espera, junto al hijo de ambos. ya tuvo un hijo, que no lo ve mucho, no lo ve mucho. Él no va, no los visita, no les envía ni siquiera una carta. Llega un momento que tampoco les envía dinero para atender las necesidades familiares. Tampoco contesta las cartas que le mandaba su madre, Leonor, la señora Tinerfeña, que hoy, hace un rato, Felicidad, leyó una carta. La vecina desde, la vecina de Felicidad. Exactamente. Desde algún lugar. Bueno, Felicidad tiene unos pocos años. Sí, bueno, pero espiritualmente anda ahí como una especie de fantasma querido. Sí, sí, totalmente. Leonor le manda una carta cansada, cansada ya del silencio, pero ya no le pide nada, ya no le pide, simplemente le recrimina. Una carta del 19 de agosto de 1881 dice, yo no sé qué pensar ya de ti ni de tu sano juicio, ya no sé qué palabras emplear para hacerte comprender cuánto me hace sufrir con tu abandono para escribirnos. No te cuidas de si vivimos o morimos en meses enteros. No contestas a ninguna carta por más que te lo suplique. Y no, es cierto, Martí no respondía. Cuando lo hizo fue para enojarse. Se ofendió. Sí, sí, se ofendió. Se ofendió porque Carmen, la esposa, le había mandado una de las tantas cartas pidiéndole algo de dinero para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. No, se enoja. Se enoja. Además, él habla del hijo y le dice Ismaelillo. Él había querido ponerle el nombre Ismael, pero Carmen, que se ve que fue ella la que lo anotó, lo anotó como José Francisco. Él se ve que se enojó también por esto, entonces para él siempre fue Ismael. Nunca lo nombró como José Francisco, era Ismael. O sea, decidió desoír el nombre y fue Ismaelillo. Muy caprichoso. Muy caprichoso, totalmente. A pesar de esta desatención en cuanto a la manutención de su hijo, Martí siempre declaró su amor por ese niño. Se ve que eran como amores a distancia. Claro. También le escribí un libro de poemas Ismaelillo. Aquí tenemos entonces uno de esos poemas que se llama Mi Caballero. Por las mañanas, mi pequeñuelo, me despertaba con un gran beso. Puesto a horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio él de gozo, de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela sus dos pies frescos. Cómo reía mi jinetuelo. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo un beso. Hermosísimo. Sí, precioso, precioso. Esto de decir, a mí me llamó mucho la atención esto, dos pies que caben en solo un beso. Es maravilloso, es maravilloso. Muy lindo. Tremendo poeta. Muy bonito. Hay una última carta, muy breve, que le manda a su Ismaelillo, antes de partir de República Dominicana hacia su patria, para continuar con la lucha libertaria. Es del 10 de abril de 1895. Él estaba en Dominicana, estaban en plena lucha para liberarse de España. Y al mes siguiente muere. Entonces, un día antes de salir de Dominicana para Cuba, le manda esta carta. Hijo, esta noche salgo para Cuba. Salgo sin ti cuando debieras estar a mi lado. Al salir, pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás con esta carta la leontina que usó en vida a tu padre. Adiós. Sé justo. Un mes más tarde, era acribillado con tres balazos disparados desde detrás de un matorral por soldados enemigos en dos ríos palmazonianos, en Cuba. En plena batalla, él había desoído una orden y se aventuró cabalgando junto con su ayudante por donde no debía. Se dirigía, sin saberlo, hacia las líneas enemigas. De esa forma, un 19 de mayo, el licenciado en filosofía y letras, el licenciado en derecho civil y canónico por la Universidad de Praga, perdón, de Praga no, de Zaragoza, lo mandé a Praga, no, 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 Zaragoza. El amante incansable, el apóstol de la independencia de Cuba, el poeta, el cónsul. José Martí, portador de una ética y de una conducta cuestionables, yo diría bastante, cuestionables en su vida privada, en su vida familiar, si es que puede hablarse en este caso de una familia. Y también José Martí, héroe de una revolución, filósofo, combatiente y un enorme poeta, que fue quien nos dijo que cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Bellísimo. 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 ¡Gracias! 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 Hermoso Siempre hay que quedarse con la obra, ¿no? Que es lo único Porque si no siempre Las vidas privadas son cuestionables Totalmente, totalmente Sí, sí, sí Hay que quedarse con... Esta es una discusión Que ayer, no sé en qué ámbito Creo que en uno de los talleres que dicto Se discutía un poco Que no se... Que de Maradona hay que tomar sus triunfos Y su belleza Justamente, sí, sí De Charlie en alguna época también Había que tomar sus letras y sus canciones Después, bueno... Charlie es el gran músico Claro, por eso Enorme músico Maradona fue el mejor del mundo Quizás también esa desmesura de talento También conlleva un alto grado de indiferencia Hacia lo inmediato, hacia lo más cercano Sí, sí Porque además tenemos esto de por ahí en el hombre público Querer verlo también como el hombre privado Claro Y no sabemos quién es No sabemos quién es No, no, no Tenemos casos Casos, por ejemplo En nuestra política De estas últimas décadas Alfonsín Alfonsín fue un tipo Bastante denostado Sí, sí En su momento Sí, sí Por el... Por el... Semana Santa, viste Que tuvo, bueno... La casa está en orden Que tuvo que transar con militares sediciosos Pero Alfonsín fue el del juicio a las juntas Claro, sí Entonces, en última instancia El hombre público Tenemos que juzgarlo por la sumatoria de lo que hizo Claro, sí, por su obra general ¿Quién fue por otro lado? Y no es... A mí, a mí tanto... A mí personalmente, tanto no me interesa No, seguro Seguramente En este momento, por ejemplo, está pasando esto El Centro Cultural Kem Kem Está haciendo un certamen De micro relato y de poesía sobre Maradona Sobre Maradona El 10 Yo soy jurado ahí Y justamente lo que digo Porque hicimos algunos spots publicitarios con esto, ¿no? Y yo lo que digo justamente Que de lo que se trata De lo que se tratan estos dos certámenes Es de Maradona El Diego Claro El Diego es una cosa El dios de la pelota El de la mano de Dios El barrilete cósmico El barrilete cósmico El barrilete cósmico Sí, sí Eso es Eso es Eso es El resto sabemos Sabemos que hay detrás de todo eso Sí, seguro Pero cuando vamos Que también fue un gran negocio para muchos Desde ya Antes que para él, ¿no? Para la farándula Convertirlo también en eso Sí, sí, para los periodistas faranduleos Los aduladores de turno Sí, 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 totalmente Exactamente Pero en última instancia Maradona Es el tipo que ¿Qué es lo que recordamos de Maradona? Y la felicidad, claro La felicidad que nos dio en la cancha Claro que sí, claro que sí Y la gente de Boca más todavía Pero en la selección argentina Maradona es ese tipo Sí Alfonsín fue el del juicio a la Junta Sí, seguro Y con eso bastó Y esto también Y esto también me lleva Por otro lado, ¿no? Bueno, siempre Como dice Tienes Pancho Pancho No sé cuánto El que dice todo Tiene que ver con todo Pancho Ibáñez Pancho Ibáñez Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Pancho Ibáñez Todo tiene que ver con todo, ¿no? Bueno, y este Y pasan estas cosas de Uno conoce gente Y Lo conoces como persona Pero después por ahí Ves su actuación pública Y por ahí no es el mismo No, no es la misma persona Está bien Si yo lo conozco personalmente Puedo decir, bueno Ojo que detrás está esto Como hicimos Como hicimos un poco recién Con Martín Con José Martín Sí, sí Está bien, pero en última instancia Es mostrarlo como ser humano Y nada más que eso Era un ser humano Claro No era un tipo de bronce Seguro Porque tenemos además Este mal Que es muy típico nuestro Pienso que Entre los historiadores Entre el periodismo nuestro, ¿no? Esto de Mostrar a los héroes Para el bronce Y nada más Y nada más que eso Sí, seguro En los libros de historia Vemos a San Martín Con la manito señalando Para el norte Y con el caballo Caracoleando Y con el uniforme impecable Cruzando los Andes Y el tipo cruzó los Andes En una camilla Claro Enfermísimo, por ejemplo Pero estas cosas Lo hacen más grande todavía Seguro Este es el asunto Seguro Entonces, ¿por qué no mostrar A ese otro también? En su justa medida, ¿no? Sí, sí Esa cosa de limitación humana Y que sin embargo el pudo O sea, porque También hay una manipulación En mostrar como que Los que hacen eso Son superhéroes, ¿eh? Sí, sí, sí Hay una cosa de manipular La El inconsciente De las De las personas Ojo que esto Es solo para elegidos Claro, claro Que lo vayas a ser vos Es cierto También, este, eso Tiene una intención Es cierto Y, este, con lo que Habíamos hablado antes Yo me acordaba de esto Del texto este Que habla del El analfabeto político, ¿no? Que se atribuyeron A Bertolt Brecht Y no sé si es de Brecht Pero quedó siempre Como que es de Bertolt Brecht, ¿no? Que es este hombre Que decíamos antes El Que no se mete El bienpensante Que decíamos antes, ¿no? Claro, claro Y, es, es Es, este Complicado Porque, en definitiva La tibieza Es un mal consejero, ¿viste? Es un mal consejero La tibieza Siempre nos va a llevar Por un camino equivocado Sí O O, bueno Por el camino O por ningún camino Por ningún camino, claro También, sí Depende también Lo que uno Elija Para su vida, ¿no? Claro, claro Sí Hace un rato Habíamos hablado Algo de Brecht Sí Los Pensamientos De un obrero Que lee, creo Que se llama El poema Ajá Que dice ¿Quién construyó Teba? Las de las siete puertas Hablando Es Cierto, tenés razón Es Claro, pero fue realmente Es algo así, ¿no? Porque, o sea Dice ¿Quién hizo? Pero fue realmente Claro, nadie más lo construyó Claro, claro Son todas preguntas Sí, sí, sí Habla de grandes acontecimientos de la historia Nadie más César lloró el día que tal cosa Bueno, nadie más lloró Claro, claro No llevaba ni un cocinero Por ejemplo Por ejemplo Esas son las preguntas Que hace Bertolt Brecht Este Que, claro Vienen complicadas Porque ya de por sí Hablan de un obrero que lee Claro, claro Sí, sí, sí Ojo Ya ahí estamos Ahí hay cierto Preguntas de un obrero que lee Preguntas de un obrero que lee Preguntas de un obrero que lee Está interesante Hay que buscar eso Es muy interesante A mí me impactó mucho siempre ese poema Y me impactó en una oportunidad que lo vi en el espectáculo Desencajados Que hace Darío Stanrathger Ajá Que es el filósofo El hermano de Mauro Zeta El hermano de Mauro Zeta Para lo que ven Mauro Zeta Sí, sí, sí Del apellido indecifrable Claro, el apellido indecifrable Pero él decide usarlo Hace portación de apellido Sí, sí, sí Bueno, tiene un espectáculo que se llama Desencajados Y que lo hace con su esposa que es Lucrecia Pintos Que es una cantante descomunal Y una bandita de músicos, ¿no? Es un espectáculo en el que se mezcla La filosofía con el rock nacional Y encaja este poema con Vencedores Vencidos de los redondos de Ricota, ¿no? Claro Se mezclan esas dos letras Y me impactó en el contexto de ese espectáculo Me impactó muchísimo escuchárselo Recitar con la música de Vencedores Vencidos de fondo Es un sacudón, es como sobredosis, ¿viste? Claro, claro Pero Bertolt Brecht ha tenido ahí una gran iluminación en ese poema Que no lo tenemos acá Porque no tenemos internet Pero lo vamos a traer en cualquier momento Y de culpa me quedé pensando también mientras hablábamos, ¿no? En esto que decíamos antes de que por ahí hay un hecho que define a una persona, ¿no? Bueno, Alfonsín es el de Juicio de la Junta Sí, seguro Y con eso se terminó, ¿no? Sí, seguro Y bueno, hay otros presidentes que han estado que han... Positiva o negativamente se los puede definir por algo Sí, seguro Y pasa mucho, por ejemplo, con el arte Y con el arte Picasso es Picasso el del Guernica Por ejemplo, por ejemplo No analicemos su vida Es el Guernica y es la paloma Que es la paloma de la paz, exactamente Y se terminó, ¿y con eso? Con eso ya está, ya se han ganado los laureles para toda la vida Más toda su obra, obviamente Claro, Leonardo, Leonardo y la Yoconda Sí, y Dalí con la persistencia de la memoria Que tiene esa cosa de los relojes blandos, que tiene una anécdota Si nos da el tiempo, ¿nos da el tiempo para contarla? Sí, sí, tenemos Bueno, la historia es así Dalí, los últimos años, cuando hizo la persistencia de la memoria Cuando pintó eso, siempre pintaba Ese escalón de cemento con la bahía de fondo y el arbolito seco Y a eso le agregaba Los elefantes de las patitas finitas Los caballos Bueno, todos esos personajes que él tenía tan extraordinarios Y tenía pintada Tenía pintado toda esa escenografía y le faltaba el tema Ya había pintado los elefantes, había pintado todo lo otro Estaban cenando con unos amigos y gala Y después que terminan de cenar, deciden hacer una movida para ir al teatro Y Dalí, yo lo entiendo a Dalí, estaba con la obra en su cabeza Y no podía pensar en otra cosa Y dijo, vayan ustedes, yo me quedo solo porque tengo que pensar Y se quedó pensando mientras miraba los restos de comida Y de repente empieza a mirar cómo se derrite el queso mantecoso Y automáticamente se le iluminó la mente Se fue al estudio A las dos horas, tres horas, llegó gala La lleva, le venda los ojos, la lleva y la sienta a dos metros de la obra Tenía una sillita preparada Yo me lo imagino tan ansioso porque ella llegara, se me ocurre Seguro, seguro Y él cuenta, pues ya gala estaba muerta para cuando él lo contó esta anécdota Cuenta que inmediatamente vio la admiración en los ojos de ella Y le preguntó si era lindo Y ella le contestó, no sé si es lindo o si es feo Lo que sí sé es que el que vea esta obra nunca más se va a olvidar de Dalí Bien, bien, exactamente Y la persistencia de la memoria Que son esos relojes derritiéndose en las ramas del árbol Y en el escalón ese de cemento Nadie se... Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo oye Todo el mundo dice Dalí, automáticamente Cuando querés decirle a alguien quién es Dalí Claro Es ese Dalí Es ese que dio ese producto Sábato no es el que se sentó a cenar con la junta militar cuando asumieron No, no, no Sábato yo lo encontré en un momento en la puerta del sanatorio Donde nacieron mis hijos de pura casualidad Y caminamos dos cuadras porque yo quería tenerlo al lado un ratito Y Sábato es el de El túnel sobre Eresitumbas y Abadón el exterminador Sí, sí, sí Son una trilogía sublime, extraordinaria Hay obras que definen a una persona Y uno dice, bueno, no me importa si escribió aquello García Márquez escribió varias cosas pero con cien años de soledad ya está Es extraordinario Ya está, con eso va Es extraordinario, pero aparte eso es una obra maestra Sí, sí, sí Esa mujer que está lavando en el río Y ve venir el tren que ella no sabía, nunca había visto un tren ni sabía que era Y sale corriendo al pueblo y dice, ahí viene un asunto Que parece una cocina arrastrando un pueblo Ay, no me acordaba nada Es una definición ¿Cómo? Ahí viene un asunto Ahí viene un asunto que parece una cocina arrastrando un pueblo Qué bueno No me acordaba eso, no, perfecto, perfecto Sí, sí, sí ¿Cómo describís un tren si nunca lo viste y no sabés que existe? No, lógico Es un asunto que parece una cocina arrastrando un pueblo Claro, claro Echando humo Es precioso, es precioso Y esos regalos Que le han hecho tanta bien al alma Con eso hay que quedarse de los artistas Sí, sí, sí Y varias novelas más Claro Pero es conversación en la catedral Rulfo Bueno, Rulfo escribió poco Pero es el ya no llamas Sí, sí, sí Y bueno, José Donoso Que es un maravilloso escritor chileno Que lamentablemente está muy poco difundido Donoso escribió muchas cosas Pero tiene una novela que es la novela de Donoso Que es el obsceno pájaro de la noche Y con eso basta para saber quién es Donoso Y ya está Claro El resto es hojarasca, como diría García Márquez Claro Una cosa así Y en pintura, por ejemplo Algún otro pintor que, por ejemplo, vos digas Es esto Esta persona es esta obra Y este A ver quién te puedo decir Petoruti es el sol argentino Ah, ahí está Eso es su obra emblemática Porque aparte él Le agrega ese amarillo Que es verdad Siempre hablamos Yo siempre insisto Con que Todas las escuelas pictóricas que vinieron de Europa Se acriollaron Porque nuestro cielo y nuestro sol Es No es Este El común denominador en Europa Entonces Esa luz Y ese amarillo del sol Está justamente En un cubismo Que es inconcebible En un cubismo europeo Todos los colores Son atenuados con grises Con neutros Todos son amortiguados Los colores del cubismo europeo Y en nuestro cubismo Tiene un derroche de color a través de Petoruti Que es el sol argentino Es eso Este De la cárco va con sin pan y sin trabajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Con el despertar de la criada De la valle con Con el malón Con la abadino Con la sopa de los pobres Claro, claro Castañino 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 con los Martín Fierro Maravillosos que hice Totalmente Totalmente Berni tiene a Juanito Laguna y tiene a Ramona Montiel ahora, la mujer del suéter rojo es impresionante, está en el Malva es enorme es enorme la obra es enorme para la cuando uno la ve en internet le parece que no pero es enorme, hay que ir tienen que ir al Malva, tienen que ir al Museo Nacional de Bellas Artes tienen que recorrer perdón, y no es con incitación a la barbarie ah, sí, incitación a la barbarie es bueno saberlo es bueno saberlo, me voy con el lado por el lado del tren que comentaste recién ah, y hay un asunto que parece una cocina arrastrando buenísimo, y me voy pero ya, por otro lado totalmente, y quiero comentar esto, en la biblioteca popular de Quequén está en marcha ya un certamen de cuentos de cuentos la idea fue hablar del tren pero la idea fue además que hablen del tren los chicos de la escuela primaria que son aquellos que acá en Quequén no han conocido el tren el tren que para una generación para todas las generaciones hasta hace 15 años era un medio de locomoción un medio de transporte de carga un medio de comunicación enorme acá en la Argentina por si bueno nuestros amigos de España por ahí por ahí no no están al tanto que acá hubo un presidente que decidió terminar con con la mayoría de los trenes que en un momento en que hubo algunas luchas que fue una década de bastante lucha sindical en ese sentido amenazó y cumplió su amenaza con esto de había había paros en varias vías vías férreas en varias líneas de tren y dijo ramal que para ramal que cierra y lo lo que prometió lo cumplió sí entre otras frases célebres esa fue una de las tantas exactamente define a una persona es el que dijo eso y el que lo hizo eso eso llevó a que por ejemplo pasáramos este dato que doy lo doy muy con pinzas pero más o menos es así en esa década antes de la década de los 90 había 36.000 kilómetros de vías férreas y después había creo que 16.000 o 20.000 una cosa así casi la mitad había por ejemplo 90.000 empleados en las líneas férreas y quedaron 18.000 algo así sí había pueblos fantasmas porque quedaron hay pueblos 750 pueblos desaparecieron en todo el territorio de la Argentina que son esos pueblos que dependen del paso de la llegada del tren el tren mueve industrias además esto es bueno 750 pueblos que inclusive hay un libro de un ingeniero ferroviario que se llama Sena de apellido que cuenta que cuenta la historia del último los dos últimos personajes que se van de un pueblo en Córdoba que creo que se llama Totoral y se van a un pueblo similar que es Totoralejo y lo que cuenta es como el empleado de la estafeta y el último policía de la de la comisaría cargan en una camioneta los últimos enseres que les quedaban y se van y se van es desgarrante es desgarrante y es parte de nuestra historia por otro lado ¿no? ¿a qué iba yo con todo esto? me fui totalmente ah ¿a qué estamos haciendo este el certamen de cuentos? yo también me fui porque me acordé me agarró la memoria emotiva de esas épocas lo que fue mi vida personal bueno entonces estamos organizando este certamen para chicos de la escuela primaria que son porque lo que nos interesa saber justamente es qué idea tienen del tren porque el tren es algo que acá les cuento a los que no a los que están en otros lugares allén de los mares también este el tren desapareció acá en Kekenen en el año 99 hace 18 años entonces estos chicos tienen una idea del tren lo que les han contado algunos pocos han viajado y muchos han visto el tren en la estación de acá de Kekenen muerto de risa que terminó siendo un almácigo y ahora hace tiempo que no está más y no hay tren es una palabra que ya está como desterrada por lo menos en Kekenen partió en Ecochea entonces hicimos ese ese certamen que cierra el 31 de julio para chicos de las escuelas primarias de Kekenen sobre el tren mirá vos les quiero decir a los oyentes que no estaba preparado lo de García Márquez con esto que vos decís es pura magia claro es pura magia totalmente no habíamos acordado esto no, no, no para nada perfecto como si como si lo hubiéramos acordado realmente realmente no fue bueno ha sido un programa interesantísimo muy lindo sin la voz de Alejandra Palano que espero tenerla así ahora el próximo viernes así vos mejorate Alejandra te mandamos un abrazo sí, sí venite pronto por acá que te estamos esperando y bueno estaremos en contacto el viernes que viene no sé con qué vamos a ir el viernes que viene 25 de mayo 25 no sí, 26 en realidad sí, sí, bueno si estamos ahí podemos ver podemos ir por el por lo que significa mayo claro a mí me interesaría ir por lo que significa mayo mayo más allá de amanecido frío y lluvioso y todas esas cosas este por lo que significa mayo la palabra mayo o el mes de mayo en nuestra historia tiene mucha mucha significación interesante sí desde la lucha desde muchos lugares ¿no? así que bueno Eli un gusto un placer saludo a todos los oyentes que lo pasen lindo que disfruten del fin de semana un abrazo a Tenerife este así que bueno gracias gracias a vos entonces y estamos gracias a todos los que nos estén escuchando por acá los que nos van a escuchar mañana y a los que nos van a ver durante estos días también por la computadora y nos vemos sí, ahora sí el próximo viernes día 26 de mayo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!